La referencia, la comunicación que tengamos de la dinámica epidemiológica de los pacientes enfermos que se multiplican o de las muertes que por desgracia llegan, nos debe llegar también como sociedad a meternos a nuestras casas, no salir a la convivencia, desafortunadamente que es factor de transmisibilidad. Pero también las medidas que nunca debemos de apartar es el uso de cobrebocas, el aseo de las manos, el evitar ante la persona que está a un lado estornudos, sin cubrirnos que desafortunadamente llegan y está haciéndonos las pruebas de manera permanente tanto la toma de temperatura como la manifestación de síntomas que nos tengamos. Creo que Nayarit ahorita está atravesando un problema fuerte en materia de salud, pero con la colaboración de todos sabemos salir adelante.